Hola chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de mi siguiente reto y quiero contaros una historia sobre mi pasado. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Ya he hecho lo que quería hacer con la guitarra o por lo menos ya he arrancado y sé que tengo que aprender mucho más pero ya no tengo miedo de empezar porque ya he empezado. Entonces ya tiene acogido inercia la cosa. Y claro que este año ya he mencionado que voy a aprender a tocar el piano. Y es interesante que Al, Al Rist, hola Al, no sé si me había escuchado pero él está aprendiendo el piano también y me envió un audio con una pieza que tocó y muy bien, Al, ¿eh? Entonces, ese es mi siguiente reto, aprender a tocar el piano. Pero podría haber aprendido el piano. Tuve la oportunidad cuando yo tenía, a ver, vamos a decir siete años, siete años, ocho años, no mucho más. En mi casa teníamos un piano. Mi madre tocaba el piano. No muy bien, pero tocaba el piano. Y yo, a mí me gustaba mucho pasar tiempo como jugando con el piano pero intentando hacer cosas. Entonces un día mi madre dijo ¿Quieres aprender el piano, Gordon? Y yo dije que sí porque me gustaba mucho. Pero el problema, ¿qué problema tenía? Pues yo era un niño súper tímido pero muy tímido. Hasta como tener una enfermedad de timidez. Y no me gustaba estar con la gente. No me gustaba. Y no me gustaba estar fuera de casa. Fuera de mi zona de confort. Pues el hombre, el profesor del piano, era el profesor de mi madre también. Y él, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero Bill. Bill. Él era testigo de Jehová. Y en la congregación, en los mítines que teníamos, él tocaba el piano cuando cantábamos los himnos o lo que sea, las canciones de los testigos. No me caía muy bien el hombre. Parecía ser un poco borde. De hecho, no. Parecía ser no. Era un poco borde. Y mi madre dijo, ya he arreglado todo. Ya tienes una clase con Bill el sábado. Entonces yo fui a la clase. Bill era un hombre corpulento, mayor. Estaba jubilado. Y le gustaban mucho los polo mints. Vale, que eran una chuchería de menta. Y él crujía los polo mints. Como crum, 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 crum. Entonces, entré súper nervioso. Súper nervioso. No quería estar. Y él empezó a decirme, vale, tienes que poner las manos así. Empezó dándome música. Y decía, mira, esto es esto, esto es esto, esto es eso. Profesor no lo era. Tocaba bien, pero profesor no sabía explicar bien. Encima, justo aquí con su cabeza oliendo a menta, que no está mal. Está bien, ¿no? Está bien. Hay peores cosas. Pero estaba haciendo un ruido, crum, crum, crum. Y me decía, vale, esto, Gordon, ching, 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 ching. Tienes que practicarlo. Y luego salió del salón y fue a la cocina. Y me dejó allí diez minutos. Yo solo no había, no me había enterado de nada, de lo que me había dicho. Veía la música como si fuera otro idioma. Y claro que sí, fue otro idioma. Y no sabía qué hacer. Pues empezó a subir mi nivel de estrés. Porque pensaba, no sé hacer esto, no sé qué hacer. Él me ha dicho que tengo que hacerlo. Está allí, va a entrar y va a decir, lo has hecho. Y voy a decir, no, porque no sé qué hacer. Y él me va a echar la bronca. Yo qué sé. Yo montaba una peli en mi mente. Bueno, total, que fue la hora más larga de ese año en mi vida. Y no volví. Le dije a mi madre, no me gustó, no me gustó. Le tengo miedo al hombre, a Bill. No, entonces no volví. Y qué pena. Qué pena. Porque podría haber aprendido el piano. Pero no pasa nada. Porque voy a aprender el piano este año. Con música, no sé. No sé si me interesa leer la música. Y entonces creo que voy a aprender a tocar sin tener que leer la música. Creo. Pero vamos a ver. A lo mejor en el futuro cambio de opinión. Entonces, este año, el piano. Y el año que viene, yo qué sé. Otra cosa. La trompeta, ¿no? El saxófono. A lo mejor. No sé. Pero bueno. Eso es todo. Y espero que tengáis un buen fin de semana, chicos. ¿Y qué vais a hacer este año vosotros? ¿Tenéis planes? ¿Vais a mejoraros un poco? ¿Sabes? Bueno. Entonces, chicos. Me voy. Hasta luego. Adiós.